Le preguntó al timonel Aurea Azul sobre el armado del plantel, la llegada de los refuerzos del ecuatoriano Jofre Guerrón, el argentino Mauro Formica, Rodrigo González proveniente de Venados y Néstor el avión Calderón proveniente de las Chivas, ¿está conforme? Esto responde. Hacemos un consejo en el cual la presidencia, dirección deportiva y cuerpo técnico, llegamos a un consejo para elegir a los jugadores, no es una dictadura que yo elijo a estos y vienen estos. Valencia también se dio tiempo para opinar la salida de ciertos jugadores que habían sido baluartes en los últimos años en el club Universidad Nacional, Alejandro Alpicolín Palacios del Portero y Darío Verón, 14 años en la institución. Y esto responde. Simplemente los lineamientos que tenemos en el club, ya los hemos dicho desde hace un año, que aquí hay procesos en los que mucha gente ya estaba limitando una posibilidad para la cantera de subir y seguir los lineamientos. Y lo que nosotros siempre hemos tratado de seguir, nos tardamos yo creo que un poco en tratar de abrir un poco estos huecos para que la gente que viene de abajo pudiera tener esas oportunidades. Gracias. 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 Gracias.